qué tal gente como estamos bienvenido a otro nuevo vídeo del canal gente yo os traigo el vídeo de todos los cambios del parche 12.60 ya sabes que ha actualizado pesa la creación en pc pesa casi dos gigas igualmente consolas también más o menos igual así que nada entonces continuo con el vídeo de ese día que si no me estáis apoyando con el código de creador lo hicieran con el código ediyoutube123 en la tienda y si hacéis alguna compra en la tienda enviármelo por instagram o por twitter que estarán en la descripción del vídeo así que gente nada tenemos una actualización algunos cambios deciros también que tenemos cambios en el tema de la asistencia de punta vamos a tener cambios después del tema de la fortnite champions serie de invitación de la semana 3 que se jugará estos días así que van los cambios van a ser después del tema de jugar la fortnite champions serie habrá cambio la gente que jugamos en pc con mando habrá un cambio así que nada gente os dejo por aquí con el vídeo de todos los cambios así que recortar si sois nuevos suscribiros al canal activar la campanita y seguirme en las redes sociales que se encuentran en la descripción del vídeo y como decía gente pues tenemos cambios montones de cambios tenemos también nuevas skins nuevos cambios en la zona de de la agencia que vamos a tener tenemos unos desafíos también como estamos viendo por aquí y también tenemos nuevas skin como por aquí una skin que está guapa vueltame los colores y también tenemos una skin que yo no sé si está ya en el juego o es una skin nueva pero yo creo que es una skin nueva y también tenemos nuevo estilo para el skin de expert recon para que la gente que la tenga va a tener nuevo estilo como estamos viendo y tenemos un skin con dos estilos distintos vale está súper guapa y aquí está la skin que os decía que tiene distintos estilos también y la nueva esta skin también tiene un nuevo estilo como estamos viendo la gente que la tenga va a tener un nuevo estilo yo no tengo y han arreglado el tema de la la delta del deck pulvare ya está arreglado así que la gente que no lo tenía ya está solucionado el problema como por aquí y aquí está el tema de la nueva skin como es como estamos viendo por aquí esta sería la nueva skin que es de espectro y sombra porque estamos viendo tiene dos estilos distintos pero está súper guapa está súper guapa y por aquí también vamos a tener todos los cambios que han hecho también hay nuevos camuflajes nuevos nuevos estilo como os digo de esquí también estandarte también nuevos y mochilas también y también a deciros que hay no es quien también la skin de pirata y que posiblemente va a volver la skin de ninja a la tienda pero con un precio totalmente reducido así que espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo like si soy nuevo suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo o próximo directo y recordar seguirme en mis redes sociales que se encuentra en la descripción de este vídeo así que adiós